7 y media esto es para 3, 2, 1 muy buenas noches tengan todos ustedes amigos del 2 Deportivo vamos a tener un segmento esta noche precisamente del fútbol femenino hemos estado hablando de la evolución que ha tenido el fútbol femenino en nuestro país en los últimos años y tenemos integrantes del equipo de fútbol de San Joaquín de Flores, tenemos agente del comité cantonal precisamente para ver en que colabora como colabora la comunidad para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país que hace 20 30 años era muy limitado y que conforme pasan los años nos estamos dando cuenta que el fútbol costarricense en la rama femenina pues es referente en CONCACAF después de Estados Unidos, de Canadá podemos competir contra México pero ahí está el desarrollo, vamos a hacer sedes de un campeonato mundial femenino y todo esto va a servir, nos acompañan Ana Saray Miranda que es jugadora lo mismo que Diana Anchía, son jugadoras del equipo de San Joaquín de Flores y para empezar, bueno un gusto saludarla, mucho gusto porque jugando fútbol, cuénteme como nació eso? esto ha sido digamos desde siempre verdad, desde que uno es chiquitillo verdad y siempre jugaba en la placilla verdad ¿con varones o con muchachas? al inicio yo siento que muchas se sentirán identificadas verdad, siempre con los chiquillos ahí en el equipo de de hombres del bar y así siempre ha sido algo mixto digamos nunca este había sido digamos algo ya específico sino como hasta que los 17 años, una cosa así 15 tal vez que uno digamos empieza a ver ya ¿cuándo se dio cuenta que le gustaba el fútbol? ah no, desde desde chiquitita ¿por los hermanos? ¿por el papá? tal vez por mi papá sí, un poco más por mi papá yo iba con él a las plazas y ahí me metía con él y la llevaba al estadio sí, ajá, el de la liga y las cosas que se gritan en el estadio y esas cosas así tan sencillas que sí, 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 no, 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 digamos yo siempre con él, uno es muy fiera verdad, uno lo vive casi que igual, o sea, no uno por ser mujer digamos no lo va a vivir igual de intenso y usted dijo ahora que al estadio de la liga lo vivo así como sacando pecho sí, sí, no, y es que digamos ahí fue donde, donde comencé verdad, con las divisiones menores de la juela que tenía un proceso ah, jugó en la juela ajá, sí, tenía un proceso pero, este, llegaba hasta diecisiete, digamos diecisiete entonces, digamos que a partir de ahí, todas las que estábamos ahí tuvimos que ver verdad, para dónde para dónde agarrábamos ahí fue donde, este, muchos agarramos para esa frisa ¿cómo para esa frisa? ahora sí me confundió de ahí es que tenían por decirlo así, mal visión o sea, en primera división entonces, di, había que optar por lo que mejor, ¿verdad? ¿y cómo siente que se está desarrollando el fútbol aquí en San Joaquín? este, bueno el proceso aquí en San Joaquín comienza, ¿qué hace más o menos tres años, verdad? tal vez tres años es de, que agarran lo que es la, la franquicia, digamos que tenía Sportec antes de Heredia ¿sí? es es